¡Pienso vengarle por la muerte de mi marido! ¡Levantado! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenida a, estoy jodidamente roto, el videojuego. 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 Que si... Si subes la tasa ¿Vale? Todos los anuncios que salen son de 5 segundos Y no salen cada... ¿A ti te ha salido alguno? Yo estoy calculándolo Ahora mismo Y... No salen... Está bastante guay Vale, vale, vale La esquina Eso de... De que haya como un margen De entrada Como digo yo ¿Sabes? Me mola bastante Venga, aguéntalo ¿Sabes qué quieres? Agéntalo Por favor No 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 Te quiero mucho, de verdad. Es que hay que quererte. Pobre tortuga, la verdad. Es que nadie piensa en las tortugas. Vaya, no contaba yo con esto. Por cierto, Bea. ¿Te acuerdas que antes nos hacía mierda la gran mayoría de cosas? Pues antes, me he cargado ya dos dragones. Cuerpo a cuerpo. Gracias, gracias. No, 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 no. No quería comer cuello. Entendanme. No quería comer cuello. No quería comer cuello. Estoy saliendo un poco de memoria, también te voy a decir. Vale, sí. Estoy yendo bien. No estoy yendo bien. Sí, estoy yendo bien. Creo. Sí. Pues no. Aquí nadie le dio cuello a nadie. Supongo que la historia murió. Chupo. Bueno, a ver. Amiento que tadi me dices. Vale, qué maldita. vale un poco así la verdad por favor no quiero zapato no quiero zapato no quiero zapato en serio bueno vale eligió eligió la violencia que ocurre oh jugador podríamos haber hecho negocios una una tina de apuestas ilegales ¿no? parece esto ¿dónde están los gallos? no en los gallos de pelea bueno, hay lobos de pelea podemos llevarnos bien de verdad mira panas 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 yo lo entendí panas 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 No, no, no. Yo no quería matarlo, es que lo peor de todo, yo quería ser partícipe. A ver qué historia podía salir de aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.